Hola mi gente, estamos en Manchester Estoy que me muero, lo prometo A estas horas estoy más que dormido Son las 12 de la noche, tampoco es media tarde Pero yo a estas horas estoy muy dormido Me han dicho a mí que me van a dar ropa para todos los días Y se ha portado bien Más que nada porque no me he traído ropa Porque ya me he conocido con estas cosas y luego me traigo ropa y no tal Y mirad, a mí me ha dicho aquí Me ha dicho una explicación Aquí te dejo, derecha a izquierda Echando al pacarillo expuesto Que refresca bastante A mí es como A mí es como mi madre, es brutal Cada día más calcetines Par de tops y tres cuartos de zip random Para el shooting Camiseta sis a origen, lo más importante mañana Madre mía, esto no te voy a acordar yo por mañana Bueno chicos Empieza algo muy importante para mí Que me hace especial ilusión Así que lo iréis viendo estos días y lo vais a ver las próximas semanas Que es algo realmente especial y que íbamos trabajando ya Más de un año en esto, o sea que por fin Chicos Empezamos 7 de la mañana Vamos a empezar contigo, te lo dije ya Ve al EP Jungle Y digo, yo he estado ahí Y me digo, ya he estado, ya he estado No te preocupes que ya lo he visto Y mañana iremos a Frontline Que también está muy chulo el gimnasio Y el de hoy, me lo pasó a mí También está muy muy chulo O sea que, a ver qué tal En general, los gimnasios en UK son de 10 O sea, están especialmente bonitos Espero que nadie se ofenda Espero que nadie de Manchester me esté viendo Es una ciudad con pocas cosas Vamos a decir, ¿no? No especialmente soleado No especialmente caluroso Yo de temperatura tengo que decir que estoy súper a gusto aquí Me mola que flipes Pero lo del sol aquí es que es desproporcionado Es desproporcionado Y nada, no sé si alguna vez en TikTok os han salido vídeos de Manchester Nights Pero la peña sale muy rara vestida y muy borracha Ayer, ayer presenciamos uno de esos Oh, increíble la verdad Qué random, eh Esa experiencia Está bastante, bastante chulo el gim, la verdad O sea, muy old school Una mancuernas, no sé cuántas libras Pero flipas Y nada, ni nada O sea, esta camiseta es una 3XL y es porque se lleva así, pero esto es infumable. O sea, en plan, no puedo respirar, lo juro, o sea, me agobio bastante ir así. Camisetas estéticas, en plan, no, ni gente así, se ponen muchas veces estas camisetas. Y yo no me las había probado nunca, pero me parece una locura, o sea, una locura. Ese chico hace máquinas y ha hecho todas las de gimnasia, la verdad. O sea, que es súper guay. Me ha dicho, prueba este, lo he probado, lo he probado. Este también está para hacer 3V King. Bueno, chicos, no va a ser la mejor toma de la historia. Estoy aquí en el gimnasio, estoy aquí en la maquina, como de hecho, mira. No sé si me escucharéis muy bien, la verdad que en este gimnasio está la música un poco alta. Pero está increíble, o sea, el gimnasio me parece una auténtica pasada. Simplemente deciros una cosa y es que me hace especial ilusión lo que hemos hecho hoy. Por dos cosas. Una, estamos en Manchester y tengo que decir que odio las sesiones de fotos. Eso es como lo primero y además siempre lo digo. Y hoy me lo han hecho muy fácil, ¿vale? Esto es como cuando estoy con Carlos, que hacemos sesiones de fotos mientras entreno, con otra cámara y lo que sea. Y yo y el chico, hemos hecho primero unas fotos y luego realmente ha sido, mientras entrenábamos la sesión de fotos, súper de chill, porque podía estar entrenando. Y él quizá me decía, cámbiate la camiseta, tal, pero era lo único. Me ha dejado entrenar bien, me ha estado entrenando Marta, súper, súper bien en ese sentido. Y ahora acabas y me ha dicho, vale, pues ahora haces doble y dices, hacemos esto, hacemos lo otro. Y en 15 minutos ya está. Y ahora estoy haciendo el cardio, que evidentemente no lo he hecho esta mañana, porque si no me tenía que despertar ya como a una hora infernal, que no tenía sentido. Así que nada, lo estoy haciendo ahora. Y estoy muy contento por lo que estamos haciendo MyProtein. Me parece que es un antes y un después, que es algo que MyProtein no había hecho nunca antes. O sea que estoy realmente contento y orgulloso. Y es un proyecto que además llevamos mucho tiempo, o sea que aquí estamos. Me estoy quedando sin batería, por cierto. Y a ver cómo grabo el resto del día, porque evidentemente, al no exercarlos, pues no he cogido baterías, he traído la cámara medio descargada y cosas así, porque no estoy acostumbrado, la verdad. Soy un desastre para ese tipo de cosas, pero bueno. Por cierto, mira qué guapa. Esta tres cuartos de MyProtein. Bueno, voy entero ahora. De MyProtein. Así que nada, chicos. Creo que me va a pegar un bajón cuando acabe de hacer esto, que no va a ser ni medio normal. O sea, estoy segurísimo. Lo que hay, es lo que hay. Esta tarde por lo menos tenemos descanso. Hay spa en el hotel. O sea, me gustaría sinceramente dormir y meterme en el spa, y meterme en agua fría también con Marta, porque estamos aficionados mucho a la agua fría. Que les estoy diciendo a Marta, deja de contarle, porque claro, llega aquí y le estoy diciendo, deja de contarle a la gente que nos estamos metiendo en agua fría, porque la gente cuando se entere de lo que estamos haciendo, se va a reír de nosotros. Es decir, nos metemos así a las 6, 7 de la mañana, en Valencia, en agua ambiente. En octubre. Yo miro, porque tenemos un termómetro, y el agua está a 20 grados. O sea, no digas que es agua fría, porque eso no es agua fría. Y vamos, como un día nos pide agua fría, vamos a flipar. Pero bueno, me callo. Tengo un podcast ahora. Madre de Dios. Me encantaría tener uno de esos en casa, loco. Qué barbaridad, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Es como el Hull de la Mica de Granada. Me molaría. Hemos llegado a las oficinas de MyProtein. Allí, en frente, no, no lo veréis. Está el estudio, que creo que luego vamos a hacer una grabación allí. Y vamos ahora a comer aquí en las oficinas. Que estoy que me muero. Nos están preparando los pases, porque esto es como... Además, este edificio no está solo MyProtein, está de Hull Group entero. Entonces nos están como preparando los pases para poder entrar, porque si no, no podemos, básicamente, porque no somos trabajadores. Aquí está... Es una pasada. Yo no sé la gente que habrá aquí. O sea, es todo el rato como entrar y salir de gente y tal. Aparte, como en este polígono, por así decirlo, está ahí Amazon también. Está DHL. Está en los estudios, está en las oficinas. La verdad, está muy guay. ¡Ay! A ver, ¿tu outfit? ¿Mi outfit? Voy fitness, ¿eh? Voy fitness. Hoy no es culturista, hoy es fitness. La verdad, este es comodísimo. Está guay. Creo que... A ver si tienen ahí para... Take a nap. Take a nap, así un poquito. Y volver a revivir. Y en campañas también tenemos... Nos hacen peinadas a las mujeres. ¿En serio? Esto sí. Mirad qué guapo de... Para cortarse el pelo, ¿eh? ¿Y otra parte? Vale, estamos ahora entrando en Nikon. No es el gimnasio de Valencia, es... Es el de los estudios. Mirad qué bonito, ¿eh? Es una pasada. Sí, me ha visto. O sea, esto es una auténtica locura. Pensad que aquí viene... Aquí viene el Manchester United a hacer cosas. O sea, esto es como... Una de las ramas del negocio de THG. Que evidentemente nosotros lo usamos. Mirad. Visitor. Mirad qué guay. Es una simulación de un avión. Brutal, ¿no? También te digo. No sé en qué aviones suele ir la gente, pero yo en estos no suelo ir. Vale, momento podcast. Que va a ser ahí. Que realmente... Realmente este podcast... Mira, lo voy a hacer así para que veáis el estudio. Este podcast es como para paid, entonces realmente no va a ser un podcast nunca. Nunca va a existir. Pero sí que saldrán... Los fragmentos, por así decirlo. Y probablemente saldrán. Pero lo que me flipa son los estudios. Mirad para arriba. Y todo esto son salas así. O salas más grandes. Algunos veces hemos estado en algunas más grandes. Que de hecho es donde se hacen los eventos. Esta es como más pequeñita. Y se hacen como spots pequeños. Y mala mucho. O sea, mirad todas estas paredes blancas estas. Y luego arriba tiene como raíles para poder acoplar. O sea, y luego tiene como la parte de estudiar. No estamos aquí. Es un podcast entre ustedes. Solo estoy aquí absorbiendo. Ok. Estoy tratando de usar las lenguas como el básico. Ok. Lo que tú dices. A mí también me pasa. Y sobre todo cuando yo empecé con todo el mundillo este. Que yo perdí 12 kilos. No da si estrenchao. No. Por mí. Creo que deberíamos hacer una ronda de introducciones. Porque sé que algunos de ustedes no se conocen. Eso sería genial. So, name, fun fact, and city that you're coming from. Fun fact. I'm Joan. I'm Spanish. And we live in Valencia now. I like bodybuilding. And I try to learn more English. Or a little English. To get better when I'm in these situations. And in bodybuilding situations in the world. And I like it. Try to learn of others in the industry. And I'm really happy to stay here with all of yours. Okay. Thank you. Okay. I'm the last one. Okay. Gracias por ver el video